Hola, hola, ¿cómo están? Estamos aquí directamente de Ioles, Brasil Steakhouse, con el show presentado por Loves Brasil, el show llamado San Bando. Mucha alegría, mucha diversión, energía, mujeres bellísimas que estarán aquí en este stage hoy, presentando el show más caliente de Las Vegas, la ciudad de entretenimiento. Entonces, más adelante, vamos a hablar con algunas de las bailarinas, el creador del show, la coreógrafa, y mucho, mucho más atracciones para que todos ustedes sean informados a dónde será el show del momento. Estén conmigo, ¿ok? Chao, chao.